Compaña en el estudio, Ivonne Espitia, para hablarnos de una orden ejecutiva, se firmó hoy esto con la intención de aliviar las consecuencias que pueden dejar los simulacros en caso de que se pueda presentar un tirador activo, no la consecuencia del tirador activo, sino el simulacro, las consecuencias que es el simulacro, pero esto viene, Ivonne, también junto con otras iniciativas, ¿no? Claro que sí, Mariana, y es que básicamente eso se hace en el marco del lanzamiento de un juego donde la gente quiere ubicar en un escenario a las personas básicamente que estén en esa situación de un tirador activo, ¿qué puede hacer? Entonces, este videojuego explica las leyes que se están tramitando para combatir esta violencia en las escuelas. El presidente Joe Biden firmó una acción ejecutiva que busca reducir el impacto que dejan los simulacros que se hacen en las escuelas ante la presencia de un tirador activo, y es que de acuerdo con especialistas, la implementación de estos ensayos pueden generar ansiedad en personas. En esta clase de ejercicio se puede crear la ansiedad anticipada, que siempre están pensando, preocupándose, y de ahí sale la tensión, la irritabilidad, las dificultades para poder conciliar el sueño, porque ya están pensando de que tal vez hoy, y si no hoy, mañana, una emergencia va a surgir. El presidente pide a la Secretaría de Educación y otras entidades redactar un documento en menos de 100 días para que las escuelas puedan implementar, de acuerdo con las edades y necesidades, un simulacro que minimice estos impactos. Porque esas personas no pueden diferenciar lo que es la realidad a un ejercicio que se va a hacer, y eso puede causar miedo y preocupación de que a cualquier momento esto pueda suceder como si fuera algo que va a ser real. Y esto ocurre a pocos días de que familiares de Joaquín Olivares, una de las víctimas que falleció en la masacre ocurrida en una escuela de Parkland, Florida, en el 2016, crearan The Final Exam. Un videojuego que reta a los jugadores a sobrevivir a un tiroteo escolar. Hay una de las cosas que son muy fuertes, que es cuando tú te imaginas en la situación que mi hijo estuvo. Sonidos, letreros, alarmas y escenarios reales donde usualmente ocurren los tiroteos son algunas de las experiencias que vivirán los jugadores que deben sobrevivir a un reporte de disparos dentro de las escuelas. Tensión, realmente, o sea, acuérdate que tú estás dentro de un colegio y estás tratando de salvarte, entonces realmente es un juego muy realista, por eso es que es de sobrevivencia, pero en vida real, no es que estás en una guerra y te estás demandando que tú estás en una guerra. El juego está dividido en cinco partes y en cada una el participante aprenderá sobre cinco proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso para el control de armas. Unas de ellas son revisión de antecedentes al comprador, prohibición de armas de asalto, prohibición de cargadores de alta capacidad, aumentar la edad para comprar un arma de 18 a 21 años y la ley Ethan. Es un juego educativo, un juego de supervivencia, pero al mismo tiempo te está educando de cuáles son las leyes y por qué son las leyes y de qué tratan las leyes para poder avanzar y poder salir con vida. Para ganar el videojuego, los participantes deben encontrar los cinco proyectos de ley para sobrevivir a una masacre escolar. Por ahora las personas pueden descargar el juego en los computadores ingresando a la página web www.thefinalexam.us y es completamente gratis, todavía no está disponible para el celular. Ahora Ivonne, es realmente lamentable que los padres y los hijos tengan que vivir con la angustia de un posible tiroteo, del estrés del simulacro porque el tiroteo puede ocurrir, que haya un videojuego para que entiendan esa realidad. Entonces se agradecen esas iniciativas, pero también el papel de los padres y de la familia. Hablábamos con este médico psiquiatra y nos decía que ellos también juegan un papel muy importante porque ellos son los que tienen que guiar al niño. ¿Terminaste? Esta actividad ya se acabó, simplemente es parte de tu entrenamiento, de tu preparación, pero vamos a tratar de olvidar las cosas y entretenernos en otros temas más importantes para que el niño no tenga esos problemas. Esa sobredosis de estrés, ¿no? Correcto. Bien, Ivonne, muchas gracias por habernos acompañado.